Que pinches vueltas se da la vida Si estás abajo mañana arriba de mi mente No sacó aquel pinche día Que mi familia entera se pararía Con cosas del destino pasaron Aunque me agüite nada Cambiado gracias a mi Dios Y aprendido a valorar Mi familia sigue pa' adelante Con ellos nunca permito un resbale Si me respetan yo también los respeto Y para consejos tengo a mis viejos Su atención yo ya no lo ocupo Si están callados como más a gusto Yo dejo que el karma Los ponga en su lugar Si yo les fallé Si yo les callé les pido una disculpa Si no escuché Si yo no cambié les pido una disculpa Pero que quieren que haga Si una vez yo fui aquel morro Que la vida no triunfaba No tenía ningún apoyo Si no fuera por mi compa Que la vida le quitaran Yo estuviera en las mismas Con sus lágrimas tiradas Porque yo ya no estaba Porque yo no me encontraba Hasta donde se encuentre compito Francisco Aquí andamos carnal Martín Ramírez en Provera Estudios Viejo Muchas gracias a mi hermano Por ponerme siempre al tiro Sus consejos y regaños Me enseñaron ser tranquilo La humildeza nunca falta Al contrario ha sobrado Es amigo del amigo J.R. respetado Si yo les fallé Si yo les callé Les pido una disculpa Si no escuché Si yo no cambié Les pido una disculpa Pero que quieren que haga Si una vez yo fui aquel morro Que la vida no triunfaba No tenía ningún apoyo Si no fuera por mi compa Que la vida le quitaran Yo estuviera en las mismas Con sus lágrimas tiradas Porque yo ya no estaba Porque yo no me encontraba Que la vida no estaba